Enrique Ochoa, el dirigente nacional del PRI, un partido que no está viviendo sus mejores momentos a nivel nacional y por supuesto en Guanajuato mucho menos desde hace muchos años, estuvo aquí el día de ayer. No le va bien a Ochoa cada vez, a Ochoa reza cada vez que viene a Guanajuato, incluso eso lo ha hecho venir relativamente pocas veces desde que es dirigente nacional. Ayer no fue la excepción, en medio del evento, este protocolo rígido que acostumbran los PRIistas, este ceremonial donde no pasa nada, se vio roto por la intervención de Montserrat Vázquez, la candidata a la alcaldía de Zelaya y la dirigente en el estado de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, quien le reprochó al dirigente nacional del PRI la poca disposición a abrirse a la equidad de género, a la paridad de género por parte del Partido Revolucionario Institucional. Se quejó de que las mujeres han sido relegadas, aun cuando ya hay una ley que establece esta paridad de género. En su mensaje, durante el encuentro de mujeres con su líder nacional, celebrado en un hotel de la capital del estado, la también regidora en Zelaya reclamó que las mujeres no fueron volteadas a ver en este proceso, no se tomó en cuenta su trayectoria y su lealtad hacia el partido, y las candidaturas se asignaron solo por cuestiones de imagen para cumplir. Y bueno, ahí está el caso de Guanajuato Capital, donde incluso se eligió a una panista, a Ruth Lugo. Tere Segura estuvo ahí, está en el teléfono para platicarnos más detalles de este evento y la presencia del dirigente nacional del PRI en Guanajuato. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tere. Hola, Tere. Tere, buenas tardes. Sí, ya te escucho bien. Gracias. Pues sí, para comentarte ayer en este encuentro que tuvieron las mujeres PRIistas con el dirigente nacional en un hotel de la capital del estado, ya tarde, ya después de las 7 de la tarde, de la noche, ya casi las 8, la dirigente del ONPRI en Guanajuato, pues aprovechó la presencia de su líder nacional para reclamar que durante el proceso interno del PRI en esta selección de candidatos, pues las mujeres básicamente no fueron tomadas en cuenta, que no se les pasó a ver, no les importó la trayectoria que han tenido, el perfil, el nivel académico que pudieran haber tenido, el trabajo que hicieron por el partido, el salir a las calles, a las colonias, a tener esa cercanía con la ciudadanía, pues que simplemente no fue tomado en cuenta, que no fueron tomadas en cuenta, la mayoría, no lo dijo, pero pues lo sabemos, la mayoría de las candidaturas, aunque hay esta paridad de género, iban para hombres, pero que las que se dieron a mujeres, se dieron como, perdón, como bien la acabas de decir, por cuestiones de imagen. Digo, son la mitad, son la mitad de las candidatas, pero no se eligió a mujeres competitivas, ganadoras de trayectoria, sino que también se dio este tema de familiares, de políticos, etc. Pero la otra cuestión relevante, Tere, es que quienes estaban eligiendo a las mujeres que debían llenar la cuota eran hombres. También yo creo que el reclamo de Montserrat Vázquez va en el sentido de que no se tomó en cuenta la opinión de las mujeres para definir qué otras mujeres iban a contender e incluso qué hombres, o sea, en el PRI la paridad de género se dio, como en los demás partidos, creo que no es la excepción, para cumplir por la ley de dientes para afuera. Sí, 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 también recriminó eso en su mensaje, que el trabajo que las mujeres que sí lograron tener algún espacio en cargos para la elección popular, pues que al principio no fueron valoradas, que el trabajo que ellas hicieron no fue suficiente para los que estaban tomando las decisiones. Así lo dijo, que no fue suficiente el trabajo de las mujeres, ni su trayectoria, ni la lealtad que han tenido con el partido, pues para acceder o tener, lograr esta oportunidad de tener un cargo de elección popular, pero que aún así, pues ellas, muchas, también se refirió, dijo que por esta situación, por este camino tortuoso que tienen que pasar las pristas guanajuatenses para llegar a un cargo de elección popular, pues que muchas se fueron, no lo dijo tal cual, pero dijo hoy, muchas de ellas ya no están, no están aquí, ¿no? Claro, y no se refirió concretamente al tema de Ruth Lugú, que creo que todavía no lo alcanzan a digerir las mujeres en el PRI. No, 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 no se refirió concretamente, pero pues sabemos que en la capital la candidatura en vez de una militante PRIista de trayectoria como era María Esther Garza, que era la aspirante, pues prefirieron designar a Ruth Lugú, una expanista también con gran trayectoria en aquel partido político y pues también otras mujeres PRIistas que renunciaron, ¿no?, porque no no dijo, no dijo, ¿y cómo estaba reaccionando Enrique Ochoa, Enrique Ochoa Reza cuando escuchaba esto, Tere? Pues, un poco de sorpresa para todos, porque nadie se esperaba, nadie se esperaba, pues un mensaje, un reclamo, un reclamo de esa nación. ¿Estaba ahí Gerardo Sánchez también? También estaba Gerardo Sánchez, pero, o sea, trataron de, ¿cómo se dice?, de ocultar, si les incomodó, lo trataron de ocultar con una sonrisa, ¿no? Al final quisimos entrevistar también de este reclamo para que fuera un poco más concreto, más preciso a Montserrat, pero ya no quiso darle... Ahondar, ya había dado la nota. Sí, ya, ya no quiso abundar. Me imagino que otras mujeres presentes en el evento estaban contentas por esta intervención. Sí, pues sí, hubo quienes aplaudieron, ¿no?, pero sí, él ya dijo que el pronunciamiento era a nombre de todas las mujeres puristas de Guanajuato. Creo que la inconformidad que hay en el PRI por esta situación es generalizada. Bueno, ya van a participar, Montserrat va por celda, ella va contra otra mujer. La mujer del PAN, Elvira Paniagua, curioso que el municipio con más problemas de inseguridad en el estado haya sido dejado a dos mujeres. Los hombres renunciaron a la posibilidad de ir por ese municipio. Líderes empresariales que fueron invitados por el PAN tampoco quisieron. El PRI se tardó en decidir, incluso bajó un rato a Montserrat Vázquez para ver si conseguió otro candidato. Finalmente la dejaron. No deja de haber ahí una actitud también de, ¿cómo podríamos decirle? Pues, les están dejando la papa caliente a las mujeres, ¿no? Así parece, así parece. Bueno, Tere, en el otro tema, que también se trató con la visita de Enrique Ochoa Reza, la congruencia para mantener el discurso que a nivel nacional tiene José Antonio Meade de una transparencia total en su persona, en sus bienes, en su aspecto fiscal, en sus intereses, la famosa declaración 7 de 7, que amplía la de 3 de 3, pues no le están haciendo mucho caso aquí sus compañeros de partido, ¿no? Pues, sí, no es algo nuevo, no es algo... Siempre nuestros políticos dan de que hablar en este tema de la transparencia. No sea que le temen, pero esperemos que por congruencia también hagan esta declaración, ¿no? Solo dos priistas guanajuatenses han subido su declaración 3 de 3 a la plataforma del IMCO. Tere, qué bueno. Bueno, perdimos comunicación con Tere. Déjame informarle, en tanto la recuperamos, que solamente la candidata al Senado, Azul Echeverry Aranda, en la primera fórmula, y el encargado de la segunda fórmula, Gerardo Zavala Procel, han hecho lo propio, subir su candidatura 3 de 3 a la plataforma que el Instituto Mexicano de Competitividad ha establecido. Y a nivel nacional, 27 candidatos del PRI, es todo lo que hay. Para el dirigente nacional, Enrique Ochoa Rosa Reza, parece no haber prisa. En su visita a Guanajuato el día de ayer, esta que nos relataba Tere Segura, dijo que presentar la declaración 3 de 3 es una obligación estatutaria, aunque se puede cumplir a lo largo de todo el tiempo de campaña. Bueno, si la andan subiendo el último día, a lo mejor eso ya no tiene mucha importancia, mucha relevancia para un electorado, sobre todo el que está atento a este tipo de temas. Aunque Ochoa Rosa fue fático en que todos tendrán que hacerlo tarde o temprano. Bueno, hasta aquí este primer bloque de información.